Fueron encontrados los cuerpos de nueve personas del sexo masculino, decapitados y con visibles huellas de tortura. Al recibir el reporte, la Fiscalía General del Estado y sus elementos se trasladaron a ese paraje donde tuvieron a la vista los cuerpos en donde se iniciaron prácticas de levantamiento y de identificación de los niños, además de todas las diligencias necesarias para identificar los cuerpos. Me permito informar que para el Grupo de Coordinación Guerrero, este hecho refleja que existen fuertes pugnas entre grupos de la delincuencia que hacen uso de la violencia extrema.